Lo sabes tú 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 Esta noche estás pa' mí Lo sabes tú Esta noche estás pa' mí Lo sabes tú Esta noche estás pa' mí Tendré parte encima de mí Anda, lo vi, paso por ti Tú esta noche estás pa' mí Entrepate encima de mí Anda, lo vi, paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Le dimos par de botellas Aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Le dimos par de botellas Aún así recuerda que lo hicimos ayer No se lo olvidas No la pasamos, vamos a la disco y lo bailamos pegados Como perros pegados, besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y digo que un enamorado Ella fuma, ella toma Desde ahorita chiquita pero picosa Me encanta cuando el pantalón me lo rosa Vaya, me encanta, se ve en su cara lujosa Tiene novia y no se comporta Me dice chanqui que la relación está rota Este cuerpo chocan y chocan Se junta en la boca, lo leo y en la horca Sabes tú que esta noche estás pa' mí Entrepate encima de mí Anda, lo vi, paso por ti Quiere que le pongamos Esto pa' que baile hasta abajo la bebé Le dimos par de botellas Se junta en la zona se recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le pongamos Esto pa' que baile hasta abajo la bebé Le dimos par de botellas Se junta en la zona se recuerda que lo hicimos ayer No se lo olvidas tú Sabes tú que esta noche estás pa' mí Entrepate encima de mí Anda, lo vi, paso por ti Quiere que le pongamos Esto pa' que baile hasta abajo la bebé Le dimos par de botellas Se junta en la zona se recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le pongamos Esto pa' que baile hasta abajo la bebé Le dimos par de botellas Se junta en la zona se recuerda que lo hicimos ayer No se lo olvidas tú Esta noche estás pa' mí Lo sabes tú, esta noche estás pa' mí Tendré parte encima en mí Anda, lo vi, paso por ti Quieres que le ponga música pa' que baile hasta abajo el bebé